Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Galilea Montijo comparte el resultado de su última prueba y revela que ya no tiene coronavirus. La conductora del programa de televisión Hoy, Galilea Montijo, compartió en su cuenta de Instagram el resultado de su última prueba por COVID, donde se muestra el resultado negativo. Junto a la historia de Instagram se puede leer, negativo mi prueba de COVID. Fue el pasado jueves 19 de noviembre que la presentadora compartió el momento en que se sometió al test una semana después de que diera a conocer su contagio de COVID, por lo que Galilea reapareció en Instagram para mostrar cómo le realizaban la prueba. Para acompañar el clip, la integrante de Televisa escribió, Última prueba espero sea negativo. Hoy me sentí mucho mejor, añadió sobre su estado de salud. La presentadora compartió sus resultados el pasado 11 de noviembre por la noche, cuando informó por su cuenta de Instagram que dio positivo a la prueba, por lo que se alejó unos días del foro de televisión, como lo indicaban los protocolos sanitarios. A pesar del anuncio, compartió que todos en su casa se encontraban bien y no reportó síntomas de gravedad o complicaciones mayores debido al contagio. Cabe recordar que en el programa Matutino Hoy fue Andrea Legarreta la primera conductora en dar positivo durante los últimos días de agosto y Galilea Montijo fue quien lo dio a conocer al aire días más tarde cuando la conductora fue hospitalizada por neumonía. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!